Y hoy la Casa Blanca informó que el presidente Biden comenzó a utilizar una máscara para tratarse la condición conocida como apnea del sueño. Aquí está Aranza Loizaga con los detalles, Aranza, ¿qué tal? Así es, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Pues sí, en efecto, el mandatario de 80 años está utilizando la máquina para mejorar su calidad del sueño. Biden tiene esta condición diagnosticada y lo publicó en 2008 en su reporte médico. La apnea del sueño es un trastorno potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidas veces mientras la persona duerme y eso puede impedir que el cuerpo reciba suficiente oxígeno. Se estima que en el país hay unos 30 millones de personas que tienen apnea del sueño. Unos 23 millones de ellos no lo saben, pero viven con las secuelas todos los días. Estas van desde estar cansado todo el día, no poder concentrarse, perder la memoria, incluso hasta problemas cardíacos, depresión, derrame cerebral y diabetes, entre otras serias consecuencias. Gracias por ver el video.